Bienvenidos a Minutos de Actualidad. Soy Facundo Martínez y estas son las noticias de este martes 29 de diciembre. España supera los 50.000 muertes por COVID-19. Desde el día 24, cuando se dieron las últimas cifras, han perdido la vida 298 personas. Se han registrado 24.462 nuevos contagios, lo que eleva a 1.879.413 el número total de casos. Como en el resto de la Unión Europea, la vacunación comenzó este pasado domingo. De momento no se han notificado reacciones adversas. El gobierno ruso informó este lunes que la cantidad de muertes por coronavirus en el país representa el triple de lo que se habían contabilizado oficialmente desde el inicio de la pandemia, el mismo día en que se puso en marcha un sistema de registro para que las personas mayores de 60 años puedan inscribirse para ser inmunizadas con la vacuna rusa Sputin. En medio de un aumento persistente de casos, pese a las crecientes restricciones adoptadas tras el descubrimiento de la nueva cepa del virus más contagiosa, los hospitales británicos están cancelando cirugías programadas y haciendo esfuerzos por conseguir camas para pacientes con coronavirus, advirtieron hoy los médicos del Reino Unido. 17 marineros fueron declarados desaparecidos y dos fueron rescatados hoy tras el naufraje de un barco pesquero en el Ártico ruso. Con escasas esperanzas de ser hallados con vida, ante unas condiciones meteorológicas extremas con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero, es una región inhóspita y de difícil acceso. Así lo informó el ministerio ruso de situaciones de emergencia. El navío Onega lanza señales de socorro antes de hundirse frente al archipiélago de Nueva Zembla, en el mar Barents, donde pescaba y fue sorprendido por una tormenta. Son las noticias de este martes 29 de diciembre. Para saber más, visite tfnoticias.com.